hola hola que tal a todos soy yo rextor y bueno estamos en la segunda misión de zero y bueno la segunda misión se llama exactamente sublin lines que significa líneas de suministro y bueno automáticamente vamos al punto rojo y nos sale una cinemática y nos encontramos exactamente buscándolo a zero entonces car está que lo busca a zero entonces se acerca donde está la fotocopiadora entonces zero exactamente se encuentra colgado de sus pantalones exactamente en su armario y abrimos la puerta y no le podemos creer que zero está colgado a un hombre de 28 años que le hagan eso y bueno todos sabemos que fue venganza que berkley mandó a sus matones a hacer este pequeño trabajo y lo humillado ya que ganó la primera misión recuerdan la primera misión que era de zero entonces vemos a zero totalmente indignado y dice que tiene 28 años y todo lo demás y que como puede ser posible bueno entonces zero todos sabemos que es un nerdo y va tramando otra humillación para berkley no le importa que le haya dejado el trasero así entonces como siempre sigue tratando de ayudarlo le dice que qué arma tiene y zero le dice que tiene un pequeño de aviones porque eso es lo que él sabe algo de ciencia nada más y bueno ahí nos toca hacer la primera misión que es destruir a todos sus matones que entregan su droga en estas minivans y es algo fácil pero también es algo estresante ya que a muchas personas se le gasta el combustible antes de tiempo entonces hay que tener algo de paciencia y todo lo demás yo les voy a mostrar la forma en que lo haga más fácil y bueno como pueden ver yo hago y voy por la por lo primero que nada voy por la bicicleta ya que me parece algo fácil y sencillo ya que esta es el de la bicicleta huye más rápido que el de lo demás y bueno no se mueve tanto pero si huye entonces vamos así y bueno quiero decirles también que una manera de no estar tanto combustible es dejándose llevar nada más o sea elevándose pero solamente moviéndose no aplastando x o como se le ven entonces yo pienso que la mejor manera es ejemplo dejándose llevar como ven parece que me voy a caer pero no me caigo sino que me leo un poco nada más para no gastar tanto combustible y bueno más adelante van a ver que no gasto casi nada de combustible porque porque me leo poco y no no me leo tanto porque si me le base tanto el combustible se gastaría y bueno ahí me caigo y hay que evitar tratar de caer pero bueno he descubierto una mejor manera para que no se me gaste el combustible y nada por el estilo entonces me he dado cuenta que si tu retrocede retrocede y retrocede no se te gaste el combustible pero te vas a demorar un millón tiempo entonces me di cuenta de que si yo retrocedía no gastaba el combustible ni nada de eso entonces empecé a retroceder retrocede 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 a ver qué pasaba y me di cuenta que pude pasar la misión y bueno si ustedes no quieren o ya saben pierden muchas veces la misión la mejor manera de esto es retroceder nada más si tú retrocedes automáticamente no gastarás tu combustible solamente al momento de elevarte entonces busque de esta manera y fui retrocediendo 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 hasta llegar a mis objetivos que están más cerca como pueden ver si yo me demoro ellos empiezan a perseguir a mí no yo perseguirlos a ellos entonces vemos que ahí está este tipo que no sé qué carajo le ha pasado pero bueno está en su vehículo entonces lo eliminamos eliminamos y pum 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 muere vamos al siguiente objetivo que también vamos a ir tratando de ir de reversa entonces vamos de reversa pero si nos elevamos un poco el objetivo obviamente estaremos más cerca de él pero recuerde que gastaremos un poco de combustible la mejor manera es no gastar combustible y hacerlo lo más rápido posible entonces yo me leo un poco y así va no gastando mi combustible pero se dan cuenta que al final justamente gasto mucho combustible porque porque el lugar donde es el último checkpoint es muy lejos entonces vamos a exactamente a buscar a los tipos que están más lejos supuestamente no pero no están nada lejos tan cerca entonces vamos a lo más difícil esto es los vanes de la moto porque ellos se mueven demasiado y hacen gastar demasiado combustible entonces lo mejor de todo esto es que no los persigues ni nada sino que tratar de buscar una estrategia o un punto donde encontrarlos hay para así no gastar el combustible el combustible es primordial en esto y casi tú me golpeó bueno me golpeé entonces yo no me movía ya me movía mucho pero no no aplastaba tanto el recargar el combustible porque si me elevaba ejemplo hacia arriba mucho lo gastaba mucho entonces rara es la vez que yo me iba me iba me decía no pareciera que me iba a caer pero bueno que yo gastaba el combustible pero no lo gasté simplemente lo que era moverme a la izquierda luego a la derecha izquierda luego a la derecha y así sucesivamente por eso me golpeaba mucho porque no tenía un control absoluto del muñeco este del avión del avión este que vemos que parece pequeño pero es un arma muy mortal entonces vamos a reversa porque ya dije he gastado demasiado combustible y vamos a ir de reversa vamos a destruir esos malditos putos entonces vamos retrocediendo y bueno van a ver que tarde o temprano voy a encontrarme a esos desgraciados y bueno como pueden ver está demasiado cerca y ojalá que no baje tanto porque si baja o se mueve a otro lugar pierdo la pista del objetivo entonces ya sólo me queden exactamente son dos entonces me parece perfecto porque uno se encuentra cerca y el otro también se encuentra cerca entonces la mejor manera es retrocediendo y vemos que se está moviendo a la izquierda o sea justamente cuando yo de la vuelta voy a encontrarlos y cuando los encuentre los aniquilaré por supuesto con este varón rojo entonces como pueden ver es el más difícil de todos que es el de la moto pero bueno van a ver que es algo fácil y de paso el semáforo está en rojo entonces me le pongo de frente para que si ellos no huyen tanto que igual huyen son demasiado rápido entonces vemos que ahí justamente se bajan y huyen porque se chocaron por ahí como diotas entonces ya eliminamos un objetivo tan rápido entonces vamos a otro objetivo otro objetivo que es más fácil que es el de la mínima dios santo porque son esta gente tan agresiva yo tan solo voy bien y vienen y me asesino casi todo destruyen mi barón rojo pero bueno entonces ya estamos cerca al otro objetivo y quisiera retroceder pero bueno ya estamos tan cerca que mejor me leo un poco y lo mate bueno este es otra minivan que es más fácil de todas más difícil fue el más fácil de todos porque era la era la moto entonces tenemos la última mínima entonces me le acerco tanto y con eliminar la mínima entonces ya sólo falta nomás acercarnos al punto final que es el checkpoint entonces yo me desespero un poco y no retrocede ni nada por el estilo retrocedo pero ya al final tratando de ahorrar un poco combustible pero me confié entonces izquierda derecha izquierda derecha es lo único que hay que hacer o sea menearte de un lado hacia otro para que si no se te gaste el fucking combustible y llegar al checkpoint entonces ya eliminado a los objetivos que me correspondían eliminar entonces nos vamos al checkpoint y el checkpoint es el lugar más alto donde tenemos que llegar porque desde exactamente ahí partimos desde el lugar más alto entonces vemos que si tú te golpeas ya de combustible como yo hice ahorita me golpeé y perdí algo de combustible entonces mi idea era entonces retroceder un poco a ver si llegaba más rápido retrocediendo que elevándome y exactamente eso fue lo que hice retroceder un poco cuando tú empiezas a retroceder no se te gasta el combustible obviamente pero te sale la opción de autodestrucción y si tú sin querer aplastas autodestrucción exactamente fracasas la misión entonces hay que ser algo precavido para no fracasar la misión yo pienso que hay que mirar cuando dice autodestruir porque si dice autodestruir es en el punto ese pum fracasas la misión automáticamente entonces ya estamos cerca al último checkpoint y vamos a terminar la misión pero yo no me fijé que estaba tan cerca entonces retroceder un poco más y me leo algo pero todavía no me voy a elevar sino que voy a retroceder hasta ver hasta qué punto me puedo elevar entonces llegó hasta la esquina y me elevó prometo que me elevar hasta llegar a la esquina prometo prometo que me leo entonces retrocedo maldita sea casi me chocan casi me chocan porque será que esta gente es tan alocada de conducir como si fuese un loco entonces ya tenemos la luna y vemos que vamos a ir al edificio nos elevamos un poco y ahí sale el punto rojo que es el checkpoint y bueno esta emisión me parece demasiado fácil demasiado fácil pero a mucha gente se la hace difícil entonces ya le dije la mejor recomendación que era retroceder para aquellos que se le gasta el combustible muy rápido bueno entonces llegamos al checkpoint final con casi perder nada de combustible misión superada y me dan 5 mil dólares ese es el olor a sono ya lo conoces eso es el olor a la victoria